El 99% de las personas siempre se hacen esta pregunta, ¿qué debo hacer para vender más en internet? Chicos, probablemente si tú estás en el mercado y sea el producto o el servicio que brindas, sea por internet o en la parte física, en la parte tradicional se podría decir, siempre nos hacemos esta pregunta. En esta oportunidad les voy a presentar uno de los pilares, probablemente muchos de ustedes saben, probablemente muchos de ustedes no lo saben, pero quiero explicarles más o menos qué es lo que tienen que tener en cuenta y a base de mi experiencia les voy a dar pequeñas recomendaciones como tal. Así que como siempre te invito a que te quedes al final del video y como siempre no te vas a arrepentir. Así que dicho eso, vamos para allá. Entonces, ¿qué debo hacer para vender más en internet? Muchos de ustedes, para hacerse esa pregunta como tal chicos, tienen que entender por qué las personas compran. ¿Por qué las personas compran? ¿Por qué en el mundo digital como tal? Y hay que saber también, englobar ahí se podría hacer una pregunta, ¿por qué plataforma voy a comenzar a vender? ¿Por qué las personas, por qué digo esto? Porque cuando entras por ejemplo a una red social, sea cualquier red social, cuando tú despiertas y te metes a tu celular, no vas con la intención de comprar literalmente. Tú entras a una red social es por algo específico. Por ejemplo, cuando tú entras a TikTok, probablemente levantas y entras a comenzar a TikTok, probablemente tú digas, entras por divertir, sea que hay de bueno, que hay como motivo, cosas sobre el estilo, pero quizás cuando tú entras a la red social de uno de Facebook, por ejemplo, probablemente tú entras para ver qué público Pepito Fueres, Juanito, Vengano, algo más o menos así. Pero cosa muy distinta es cuando tú ingresas, por ejemplo, a la red social que es YouTube. Cuando tú entras a YouTube, entras por una pregunta específica, por algo específico. Tú dices, por ejemplo, el video que estás viendo o el 90% de mis videos que tú hayas visto. Probablemente es por la gente que sí es de contingencia. ¿Cómo hago contingencia de Facebook Ads? ¿Con qué camuflador trabajo? ¿Qué es Dolphin Anti? ¿Qué es Ads Power? ¿Qué es Indie? O sea, cosas ya más específicas o algo, no solo en la parte de la contingencia literalmente, sino en cualquier dolor que tú tengas. O sea, buscas una solución literal. Entonces, por ahí diría más o menos por qué plataforma y por qué también las personas compran. En este caso vamos a hablar por qué las personas compran. Me salió un poquito del tema, pero nada. Vamos para allá. Por eso, justo decía, la parte de la investigación de mercado es muy importante sobre el consumidor. Entonces, pero Melanio, ¿a qué te refieres con eso la investigación de mercado? Dentro del canal hay varios métodos, hace un buen tiempo ya, cómo hacer una buena investigación de mercado para su producto y su servicio como tal en este caso. Pero, englobando un poquito más allá, vamos a ir a esta parte. Dice, el nivel de conciencia. Esta es la clave para las ventas, chicos. Este es el core de cualquier negocio que ustedes tienen que tener en cuenta. Siempre tengas la mapeada o ponle un post y tenés tu puerta, donde sea. El nivel de conciencia es donde tú tienes que atacar. En este caso, por ejemplo, el nivel 1, saben el problema y buscan la solución. Una persona, por ejemplo, en este caso vamos a poner un par de ejemplos de contingencia. Te digo, imagínate que yo te ofreciera un curso de contingencia para Facebook Ads. Si tú corres anuncio o publicidad, literalmente, sabes que tarde o trempano vas a ser bloqueado. Entonces, te ofrezco un producto de contingencia y te dejo el enlace. Te digo, estoy 90% seguro de las 100 personas que están dentro del canal, de las 100 personas, el 90% sufre de eso. Porque mi nicho o el problema o las personas, yo les conozco muy bien a ustedes. Claro, este video es random en sí sobre los niveles de conciencia, cómo vender producto o cosas sobre el estilo. Pero estoy seguro que el 90% de las personas saben el problema con lo que ocurren publicidad, literal, o los traffickers. Y buscan una solución. Y en el mercado, pues, no existe un curso de contingencia. Este es otro tema. Entonces, es importante saber el nivel 1. El segundo nivel, saben que el problema, mira aquí dice, saben el problema, pero no saben si existe una solución. Cuando tú corres publicidad en las redes sociales, hay muchas personas que dicen, que si corro publicidad dentro de la plataforma de Facebook, voy a tener un bloqueo. O sea, pero ¿cómo arma una contingencia? ¿Entiendes? O sea, estoy hablando de ahí de contingencia de Facebook, por ejemplo, por dar de ejemplo, literal. Saben el problema, pero no saben si existe una solución. Y otro, en este caso, por ejemplo, y el tercer nivel, por ejemplo, no saben, el tercer nivel, no saben el problema, por ello no buscan la solución. Por ejemplo, o sea, la persona que está comenzando recientemente en el mundo de la publicidad en Feucas, probablemente haga un copy, una copy persuasiva, quizás algunas cosas infrinja, le diga el dolor del cliente, cosas sobre el estilo, y pum, bloqueado. Y dices, tú puedes adelantarte, por ejemplo, yo trabajé, o se hizo un funnel literal para un lanzamiento, y se trabajó con este tres niveles de conciencia. Y quizás más adelante, si alguien lo desea, lo podemos hacer el funnel literal de cómo se hizo, pero para grosso modo les voy a explicar de una manera más sencilla. Se hizo, se trabajó con una red social, se mandó publicidad a esa red social, mandó un BCL para el nivel de conciencia del nivel 3. Hablando del dolor, literal, hablando de la nada, o sea, es como decirte, si vas a correr publicidad, más o menos algo sería, si vas a correr publicidad dentro de la plataforma de Facebook, lo más probable es que tienes que saber las políticas, y estás, y te vas a tocar a interbloqueos, cosas sobre el estilo. Entonces, el nivel de conciencia, nivel 3, es eso, ¿no? Y el nivel 2 sería, cuando ya hay persona, si hay correr publicidad, entonces mandar otro BCL, el primer a un BCL, el segundo para otro BCL, el segundo con otro anuncio, con otros anuncios, atacando al segundo nivel, y a la parte del checkout, de la misma manera personalizada para ese checkout. Y el tercero nivel, el primer nivel, y todos los niveles, así sucesivamente. Para cada nivel armábamos un BCL, y cada checkout tenía una estructura específicamente para esa persona, atacando los niveles de conciencia de las personas. Con esto, con los tres niveles que les estoy diciendo, ustedes pueden atacar directamente a los tres nichos. Si yo les vendo ahorita un curso de contingencia literal, y ataco estos tres nichos, probablemente sea uno de los cursos más vendidos de contingencia de Facebook en habla hispana. ¿Por qué? Que no existe en el mercado como tal. Les digo, sí existe, pero sí he visto a un par de tíos que hacen el mercado, pero se puede mejorar, se podría mejorar. O sea, como digo, yo siempre digo, muy bien, está bien, pero el mercado, hay mercado para todos. Probablemente mi explicación a muchos de ustedes no les gusta, probablemente la explicación de un tercero sí les gusta, pero más o menos así es el tema. Entonces, chicos, esto, siempre tengan importante la parte de los niveles de conciencia, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Se puede hacer muchas cosas entendiendo esto, entendiendo el dolor, y entendiendo también por qué plataforma. Por ejemplo, si yo mandaría publicidad por YouTube, ¿cuál de los niveles? Imagínate el nivel de conciencia, el nivel 1 mandaría una publicidad de video literal en YouTube. O sea, si alguien busca contingencia de Facebook, probablemente que salga mi anuncio. Es más o menos así lo que funciona. Y en el caso de TikTok sería un poco, no sería tan rudo mandarlo a mi publicidad, o depende también, depende la estructura o el ángulo o el flujo literal de todo mi embudo. Entonces, más o menos eso es lo que quería compartirles. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, algo específico, chicos, dímelo aparte en comentarios. Y con mucho gusto, para el próximo video, pues lo sacamos esa determinada información que ustedes requieren. Y ya eso, chicos. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Chao, chao.